Nuestra historia comienza con un relato en donde Dios creó primero a la humanidad y luego a las brujas, pero a ellas las creó con el fin de que guiaran y ayudaran a los humanos ya que estos eran débiles. Pero dichas mujeres fueron traicionadas y en la actualidad son perseguidas. Es así como pasamos a conocer a nuestro prota llamado Adonis, un chico que es el aprendiz de la bruja llamada Chloe, una bruja de hielo bastante poderosa pero muy buena gente. Ambos se dirigen a la frontera para escapar del Imperio Mundial de Redia, el cual caza a las brujas. Nuestro prota está algo molesto por estar en pleno desierto y algo perdidos, mientras que las chicas se centran en encontrar el camino mediante un mapa. Debido a esto el chico decide usar su propio smartphone para así utilizar el navegador, cosa que enfada a ella, ya que mediante dicho dispositivo los podrían rastrear. Pero él no se lo toma tan en serio ya que supuestamente él había fabricado su propio smartphone y por eso era imposible que los pudieran localizar. Pero aún así la waifu se enfada por lo que le da tremendo madrazo, pero dejando esto de lado él se entristece por tener que escapar y es tanto el odio que tiene a los humanos que quiere incluso eliminarlo siendo este uno también. Pero Chloe lo anima para seguir caminando y así poder llegar a un nuevo lugar para vivir tranquilamente. Y mientras siguen caminando, ambos hablan sobre su futuro y la formación del prota, cosa que la waifu aprovecha para bromear sobre que a este le gustaba estar con mujeres maduras, ya que él nunca se quería despegar de ella. No obstante al poco tiempo, un escuadrón de la guardia de Redia los encuentra, por lo que nuestro prota decide atacarlos, pero su mentora se lo impide ya que este apenas es un aprendiz. Es así como ella se encarga de enfrentarlos con su magia de hielo, mientras que en la capital de Redia conocemos al emperador del imperio llamado Wit, y era el principal promovedor de la casa de brujas. Este a su vez quiere atrapar a Chloe, puesto que la chica es una de las brujas más poderosas. Pero volviendo con ellos, Chloe resulta ganando el enfrentamiento fácilmente, por lo que proceden a seguir su camino. Aunque el prota se encabrona porque quiere ser útil, y no quiere que su maestra lo vea como un niño y defenso, aún así Chloe lo hace para que el prota no siga teniendo rencor hacia los humanos, ya que quiere que sea un buen joven y no se convierta en un asesino. A causa de esto, tenemos un momento emotivo donde nuestro prota empieza a llorar, y de una forma indirecta le declara su amor a su profe, cosa que le llega al corazón a la waifu, y de inmediato esta lo abraza declarando así también su amor, supongo. Pero dicho momento se ve interrumpido al ser ubicados mediante un rastreador. Al instante son teletransportados mediante un rayo hacia la plaza de la capital del imperio, donde ahora serían juzgados. Por otra parte vemos a ese viejo, el cual convence al pueblo con su discurso de seguir persiguiendo a las brujas, ya que supuestamente estas resultan siendo una amenaza para el avance de la humanidad. Y obviamente toda la gente lo acepta convencida. En el momento que nuestro prota y su waifu son arrastrados a dicho lugar, a continuación Chloe y Adonis intentan usar magia para defenderse. Pero debido a cierta tecnología usada por el gobierno, incapacita la magia de estos, por lo que al no tener sus poderes, ahora están completamente indefensos, y la pobre chica es profanada y asesinada de manera muy cruel frente a los ojos de nuestro prota. Y en un momento se nos muestra un flashback de cuando Adonis era un niño indigente, y había sido rescatado y adoptado por Chloe, la cual lo acogió con mucho cariño. Tras el doloroso acontecimiento, han pasado ya 10 años, y vemos como la ciudad del imperio ahora pareciera haber tenido ciertos avances. En eso conocemos a Doroka, una chica noble y bonita junto a su amiga Ana, las cuales son brujas, y ellas se encuentran encerradas en el campo de internamiento Mayhem, al puro estilo campo de concentración. Y luego se nos cuenta que en el transcurso de los últimos años, han habido varias guerras entre el imperio de Redia y otros reinos, en donde obviamente todos fueron derrotados por el imperio. Es así como Doroka, Ana y las demás chicas resultaron deportadas de sus propios hogares como botín de guerra para servir como esclavas a los ricos y a la aristocracia de Redia. En eso la noble Doroka salva a su amiga Ana de ser llevada ante el jefe de guardias, el cual era un wei bastante raro, pero una vez al estar en su presencia, este le pide a la waifu que se desnude para tomar fotos y enviárselas a su futuro amo, cosa que obviamente la chica trata de evitar, y en un descuido esta logra zafarse, mordiendo un dedo del tipo, y escapa con la llave maestra inteligente que resulta ser un smartphone que controla toda la prisión, para así poder liberar a todas sus compañeras. Al principio el dispositivo no le quiere funcionar, puesto que las órdenes son dadas mediante el detector de voz, pero luego de varios intentos en estar imitando la voz de aquel tipo, por fin logra liberar a las demás chicas, y al seguir corriendo da con una misteriosa puerta, la cual al abrirse muestra en su interior una especie de sarcófago, que también está conectado con el sistema de la prisión, y al momento que la chica es atrapada por varios guardias, al instante el sarcófago se abre, emergiendo así de su interior nuestro querido prota, el cual se desata de todas las cadenas con las cuales estaba atado, pero sobre todo estaba lleno de furia. Así que una vez liberado empieza a eliminar a todos los guardias uno por uno, y luego de esto el prota se acerca a Doroka, la cual muy asustada trata de cubrirse, ya que piensa que él también le va a disparar, pero más bien este solo le disparó a las cadenas para que quedara libre, y la chica cae desmayada debido al susto. A continuación nuestro prota, que ya es todo un hombre, se marcha del lugar. Entre tanto la Jefatura Nacional de Seguridad recibe la notificación de la fuga de los prisioneros, y es así como conocemos a Yamato, el cual es el director de dicha jefatura junto a su hermana Yuki, la cual es la subdirectora. Esto le encarga la tarea de acabar con la amenaza a un chico llamado Eckhout, quien es un ejecutor del imperio que cuenta con una armadura inteligente. Mientras que del otro lado vemos al jefe desesperado junto a sus guardias por haber perdido uno de los objetos más peligrosos, el cual era la pluma del prota, que utiliza como instrumento para aplicar su magia como si fuera una varita mágica. Además se nos explica que Adonis está considerado como una amenaza de nivel doble S, es decir, extremadamente peligroso, y es mejor conocido como el aprendiz de la bruja. En ese mismo instante nuestro prota se encuentra en la azotea de un edificio con su pluma y una pistola, la cual dispara y hace uso de su magia convirtiendo la bala en un proyectil gigante que impacta con otro edificio, comenzando así su venganza, ya que quiere eliminar a todos los ciudadanos del reino. Por otro lado Eckhout llega a la prisión y elimina algunas brujas, y de paso también se echa al jefe causante de todo este desmadre. Luego vemos a Doroca corriendo por la ciudad, sin saber muy bien qué hacer debido a la situación. Mientras tanto el prota recorre las calles descalzo, recordando a su waifu y mentora, puesto que carga con un dolor muy grande. A causa de esto decide proseguir con su venganza, pero esta vez saca un robot gigante de la tierra para así destruir la capital, dando lugar a la confusión y caos. Mientras el prota carga todo su enojo contra los ciudadanos, a los cuales ve como sus enemigos, a pesar de que haya pasado una década y sea nueva generación, aún así este dirige al gigante sentado en una de las palmas de la mano de este, con el objetivo de llegar al palacio del viejo emperador para tomar venganza total. En eso vemos que Yamato declara el estado de emergencia, desplegando hacia las fuerzas armadas del imperio, ya que el emperador está incapacitado porque está enfermo. Al poco tiempo Yamato sugiere usar el dispositivo de su presión mágico, el cual había sido utilizado con Chloe aquella vez, para suspender así la magia del prota. Sin embargo este se encuentra en un escondite subterráneo, y con el pasar del tiempo tal vez dicha máquina ya no funcione. A los pocos minutos empieza una batalla campal en plena ciudad, entre nuestro prota y el ejército de Redia, el cual no es rival para el poderosísimo prota. Este último se encabrona aún más al ver que los humanos quieren detenerlo. Entre tanto se nos cuenta que mientras él estaba incapacitado estos 10 años en el sarcófago, este planeaba su venganza para aniquilar a toda la nación de Redia, y este había llegado a dominar el arte de la magia gracias a su mentora Chloe, que lo había adiestrado muy bien. Pero entre más recuerda a su querida waifu, más se encabrona con la población llegando a exterminar a muchas personas. Puesto que cree que es justo, pero al cometer dicha atrocidad se da cuenta que eso no le satisface, y no le va a devolver a su waifu, por lo que termina llorando. Por otro lado vemos a aquel soldado que lo observa desde una antena, e informa a Yamato de la posición del prota, por lo que el director ordena un ataque aéreo. Cosa que se ejecuta sin medir las consecuencias sobre la población. Debido a su rabia y desconcentración, nuestro prota no le da tiempo de reaccionar y termina cayendo al suelo. Y mientras esto ocurre, Doroka llega justo a tiempo para salvarle la vida a un niño, quien lloraba por su madre. Y luego de dejar al pobre chico con otro adulto, va en búsqueda de Adonis para detener toda esta catástrofe. Pero después nos enteramos que el viejo emperador está resguardado en su castillo, mientras una enfermedad terminal lo carcome, por lo que está postrado en una cama, al cuidado de su hermosa esposa y reina. Y aunque cree que esto es un castigo de Dios, aún así no se arrepiente de haber cometido las barbaridades del pasado, ya que piensa que sin eso no hubiese logrado que la humanidad hubiera avanzado, entre comillas. Luego volvemos con nuestro prota, el cual sigue aniquilando a soldados, quedando solamente uno al cual toma por el cuello. Y cuando está a punto de acabar con él, al momento llega Doroka, quien trata de detenerlo para que no siga con la masacre de inocentes. Pero esto lo hace enfurecer mucho más y termina acabando con la vida de aquel hombre usando su propia mano. La waifu muy triste empieza a recordarle a Chloe al prota. Esto hace que este se acerque y trate de eliminar a la pobre chica. Ella por su parte le revela que es una bruja, cosa que el prota no entiende, ya que según él, el gobierno las había erradicado. Aún así Doroka le explica que juntos la pueden revivir, y que ella misma se había infiltrado en la ciudad para poder liberar al prota, y poder traer a Chloe de vuelta a la vida. Pero para eso necesitan los recuerdos de él. Adonis al ver el dulce rostro de la waifu le hace recordar a Chloe, por lo que termina derrumbándose llorando en el suelo. En eso la chica se levanta y le promete al prota que no estará solo. Pero justo en el momento que se lo dice, ella recibe un impacto de bala por la espalda, disparado por Echo, quien se lamenta por no haberlos cazado a ambos de un solo tiro. Ahora nos muestran cuando el pueblo de Doroka fue atacado tiempo atrás, en donde la joven tuvo que vivir como sus amigas y compañeras eran masacradas y abusadas por los soldados de Redia, los cuales tenían cero compasión con las brujas. En eso nuestra chica es sorprendida por Mia, la cual es una amiga. Esta se alegra de que la joven esté bien. Doroka muy confundida le pregunta por lo que estaba ocurriendo. Mia por su parte responde que no lo sabía, puesto que los humanos simplemente habían atacado y le explica a su amiga que no podía usar magia debido a que los hombres tenían el dam. Una máquina que era la misma que habían utilizado con Chloe. Por otra parte, Mia le pide a Doroka que escape y fuera a la mansión de la señora Ofelia. Al principio esta no quiere, pero al final Mia la convence, antes de que llegaran los soldados a eliminarlas, por lo que nuestra chica consigue escapar justo a tiempo. Es así como volvemos al presente, mientras que Doroka se encuentra agonizando, nuestro prota le pregunta sobre cómo hacer que Chloe reviviese. Pero justo cuando la chica iba a contestar, es acribillada por los soldados, cosa que enfureza al prota, quien toma su pluma mágica y activa un hechizo especial, el cual atrapa las balas disparadas por los soldados y las devuelve en contra de ellos, desviviéndolos al instante. Por otra parte, Hout, quien se encuentra en la azotea de un edificio, dispara tratando de eliminar al prota, pero este vuelve a hacer lo mismo, aunque esta vez agranda el proyectil, por lo cual elimina al instante al francotirador. Tras esto, Adonis se acerca al último soldado que estaba bastante aterrorizado, para eliminarlo. Mientras tanto, Yamato, quien está preocupado observando todo desde las oficinas, ruega de que su hermana Yuki pueda lograrlo, y a lo que se refería era que su hermana pudiese poner el marcha al dam, para así eliminar al prota, mientras que ella por su parte resulta algo norteña, ya que piensa que logrando activar el dam, su hermano se enorgullecerá de ella. Sin embargo, sus planes son estropeados por la líder de la agencia nacional, llamada Teta, la cual impide que Yuki y sus hombres activen la máquina, por lo que segundos más tarde, Yamamoto recibe una llamada de Teta, la cual explica que al poner el marcha a dicha máquina, los humanos terminaban enfermando, debido a una enfermedad conocida como disfunción celular, la cual tenían los soldados que anteriormente habían participado en misiones relacionadas con el dam, y que dicha enfermedad no tenía cura, puesto que el hombre estaba acabando con el medio ambiente, eliminando ciertos factores claves para desarrollarla. Y también nos enteramos que aquella era la enfermedad que tenía el emperador, y debido a esto, Yamato da por perdido usar la máquina. Pero Yuki se encabrón y corre al panel de control activando así el dam, el cual automáticamente deja a Donis vulnerable ya que le quita su magia, en eso Yamato pregunta a Teta sobre lo que había pasado, esta por su parte le contesta agonizando que no pasaba nada, y desactiva el dispositivo mientras sostenía a Yuki. Yamato se preocupa, pero la científica le llama la atención recordándole su deber, debido a esto Yamato ordena a sus tropas atacar de nuevo a Donis, ya que el chico se le había caído la pluma al suelo, y no tenía como defenderse. Justo cuando el prota estaba por recuperar su pluma, una soldada lo acorrala y termina ejecutando al prota con su bayoneta, ya que este último decide rendirse para reunirse con Chloe. Tras esto, la soldada emerge de los escombros con la cabeza del prota, por lo que sus compañeros se alegran. Posteriormente, Yamato da órdenes a su ejército de ayudar a la población y de resguardar el cuerpo del prota, mientras tanto vemos como los cadáveres de la científica Yuki son llevados en camillas, pero por otra parte el emperador da su discurso motivando a la población a tener odio por la magia, ya que según él, esta de nuevo había atacado el reino. Días después la capital empieza a recuperarse y conocemos en un instituto a una chica llamada Eri, la cual es acusada por una de sus compañeras por haber abandonado a su novio, el cual murió aplastado por un edificio durante la batalla con Adonis. Este último incluso le resulta bastante atractivo a Eri, la cual una vez al estar mirando las fotos del prota que esta había tomado durante el incidente, es sorprendida por Oz, quien es el jefe de inteligencia. Este mismo da la orden a la agencia de seguridad para que se encargaran de Eri, puesto que la chica se había marchado. A continuación conocemos a la subalterna de Oz llamada Chami, la cual es explotada y acosada laboralmente. Chami informa de que el cuerpo del prota es falso, el cual tenían en una cápsula y de repente vemos al prota despertar. Ahora encontramos a Adonis en un lugar desconocido convulsionando de dolor, mientras que a unas chicas que parecen enfermeras lo auxilian. De pronto aparece la famosa señora Ofelia, la cual ayuda a nuestro prota a recuperar la cordura mediante su magia. Así empezamos a ver unos cuantos recuerdos del prota con Chloe, y se nos muestra lo sucedido con el joven y la soldado durante la batalla. Esta última resulta ser Ana, la cual se había infiltrado junto a Doroka para ayudar a nuestro prota y poder resucitar a Chloe. La joven bruja usando la magia de replicación logró salvar al prota y engañar a los humanos, y de inmediato nuestro prota es transportado a un misterioso lugar en una pelota de vendajes. A continuación Adonis despierta y trata de levantarse de la camilla, pero se termina cayendo debido a lo débil que está, por lo que Ofelia le da un abrazo y le agradece por pelear por ellas. Nuestro prota siente un ambiente cálido, pero al instante rechaza el abrazo y se pone en modo hostil, preguntando quiénes eran. La anciana por su parte le explica que se encuentra en el país de las brujas. Minutos más tarde el prota sentado en una silla de ruedas recorre el lugar, mientras una de las agradables chicas lo empuja. Es ahí donde se nos muestra que dicho lugar es un paraíso, lleno de mujeres al puro estilo de las amazonas, las cuales se divierten y son felices. En eso dos chicas se acercan a nuestro prota y empiezan a hablar sobre Chloe y lo buena que era. Luego Adonis es llevado ante Ofelia, la cual le impide al prota caminar, puesto que no puede pisar el lugar, ya que es santo y aparte el chico debe descansar debido a que su cuerpo ha sufrido bastante estrés. Enseguida la señora le cuenta al prota cosas sobre Chloe, como que era conocida y respetada en todo el país, puesto que era una de las brujas más poderosas e inteligentes y que pese a su magia de hielo, la waifu radiaba tanto calor como el sol debido a su forma de ser. Sin embargo, Chloe había sido expulsada de dicha nación. El prota de manera rápida deduce que había sido por Ofelia, debido a que Chloe le estaba enseñando magia a él, y al ser un niño humano, pues estaba prohibido. Al instante Ofelia le explica al chico que la magia era el alma de las brujas y que había sido dada por Dios, para que éstas pudieran guiar a la humanidad. Por lo tanto, la magia es algo que no debería ser aprendido por los humanos. Aún así, Chloe decidió hacerlo, por el amor que ésta sentía hacia el prota. Al terminar la charla, Ofelia le devuelve la pluma a nuestro prota, el cual abraza con mucho cariño, y nos enteramos que dicho objeto es muy poderoso, ya que es una pluma de fénix imbuida con magia. En eso, Adonis le pregunta a la señora si era verdad que podían resucitar a Chloe, a lo cual ésta responde que ellas nunca mienten. Esto alegra al prota, el cual al mirar hacia arriba, se da cuenta que no estaba en la tierra, sino en la luna, como en una especie de estación lunar, cosa que lo deja aterrado. Por lo que Ofelia le explica que dicho lugar es Luna Emilia, y había sido construida por ellas, hace 10 años, para así estar lejos de los hombres. Así vemos como nuestro prota al salir de la estación lleva consigo un traje espacial, mientras las brujas pueden pasear sin ningún problema en cualquier ambiente. Ophelia le sigue explicando al chico que tal vez Dios les concede ciertos secretos a la humanidad, para que hacia el futuro de estos no peligre puedan seguir hacia adelante. Adonis por su parte sigue siendo hostil, ya que no cree que exista Dios y la bondad, puesto que la vida hasta ahora lo había tratado de manera cruel. Ambos siguen conversando, mientras Ophelia le sigue enseñando un poco más sobre la vida. Tiempo después, Ophelia lleva a nuestro prota a un jardín, en el cual hay un árbol muy especial llamado Mito. Este produce brujas, y es el único que queda ya que los humanos habían acabado con el resto. Y también se nos explica que las brujas no tienen género. Es decir, pese a su apariencia de mujer, no se pueden reproducir como los humanos, por lo que los mitos son árboles místicos, creados por Dios los cuales reproducen y dan a luz a las brujas. En eso Adonis se queda mirando una especie de capullo, en el cual se está regenerando una bruja, por lo que el prota piensa que ella va a ser la futura Chloe. Sin embargo, la anciana le avisa que simplemente es un cuerpo vacío, y que es tarea de él para que dicha bruja se pueda transformar en Chloe, haciendo uso de su magia mediante su pluma especial, la cual puede crear vida con los pensamientos y recuerdos del portador. Tiempo más tarde, nuestro prota está acostado en el jardín viendo el capullo, mientras se alegra de saber que volverá a ver a su waifu. En eso es interrumpido por Ana, la cual le reclama a nuestro prota por tener falta de empatía y agradecimiento hacia Doroka, la cual había muerto por ayudar al prota a escapar. Aún así, Adonis es indiferente y le hace saber a Ana el plan que las brujas tienen, el cual es empezar a formar un ejército para defenderlas contra los humanos, y nos enteramos que el prota la había deducido después de que Doroka, antes de que falleciera, le advirtiera de que las brujas iban a utilizar a Chloe para aprovecharse del poder de ella. Ahí confirmamos de que en verdad las brujas pueden vivir en condiciones extremas, por lo tanto no necesitan una estación espacial para vivir. No obstante, construyeron dicha jaula para así criar humanos y convertirlos en sus guerreros, siendo estos secuestrados desde niños. Además, nos enteramos que Chloe es la única bruja capaz de hacer plumas, por lo que dicha herramienta es muy importante puesto que se convertirá en el arma principal de los guerreros. Esto deja muy sorprendida a Ana, la cual al final acepta el plan que van a llevar a cabo, y por eso le pide al prota que por favor las ayude recordándole de nuevo el sacrificio que había hecho su amiga. Nuestro prota por su parte le dice que eso es decisión de Chloe, ya que si ella está de acuerdo lo hará, pero si no, este también se opondrá a dicho plan y las brujas se convertirán en sus enemigas también. Ya en la tarde empieza la ceremonia de la resucitación de Chloe, Ophelia empieza a orar junto a las demás brujas mientras que nuestro prota invoca un hechizo de recuerdos nostálgicos con la waifu, los cuales son absorbidos por el capullo donde se encuentra el cuerpo. En eso vemos ciertos flashbacks de ambos, uno de estos fue cuando la waifu le enseñaba al prota sobre las constelaciones y el joven resultaba siendo un prodigio al poder memorizar las cosas fácilmente. Otro recuerdo es de cuando nuestro prota vio sin querer a su maestra bañándose, la cual tenía bastantes cicatrices en la piel como si lo hubieran torturado, pero la chica se pone a llorar y le agradece a su alumno por estar con ella en un mundo hostil. Volviendo al presente, nuestro prota se concentra bastante en el hechizo, recordando así todo el maravilloso tiempo que había pasado junto a su waifu, y le vuelva a declarar su amor. Tras dar por concluido el hechizo, del capullo emerge un cuerpo de una chica, la cual sorpresivamente resulta ser Doroka resucitada, y todo eso lo hizo para saldar su deuda por haberle salvado la vida, pero además se disculpaba con Chloe por no resucitarla. Y es que cuando recordaba lo desolada que estuvo su maestra cuando estuvo viva, él supo que para su amada no había lugar en este mundo, así que prefirió darle ese lugar a Doroka, quien se sacrificó por él, y aunque esta waifu al principio no supo lo que sucedía, cayó en cuenta que estaba desnuda frente a Donis, y se alejó un poco de la avergonzada. Pero el problema ya estaba presente, porque el líder de las brujas, Ofelia, no dejaría pasar así de fácil esta ofensa del prota, quien había desperdiciado todos los esfuerzos de ella para salvarlo. Sin embargo, Adonis sabía muy bien que querían utilizarlo, y en ese momento que le había dado ropa a Doroka, le recordó a Ofelia que él era un preso de cadena perpetua, y sacándose un chip de detección, lo lanzó hacia el árbol mito para deshacerse por completo de las brujas, porque ella era como los humanos que habían lastimado también a su maestra. Y hablando de ellos, justo apareció el director Yamato rastreando a nuestro prota, y junto a él lo acompañaban varios escuadrones que fácilmente rodearon a las brujas. Y pues sí, llegó el momento de los madrazos y la masacre, aunque Ofelia y las demás no iban a dejarlo pasar, y una bruja de agua inmediatamente actuó para salvar el árbol. Sin embargo, los soldados no la dejaron, y en vez de eso pues terminaron con ella, mientras que el prota aprovechó en luchar contra el jefe Yamato, quien de ingrato atacó al prota que lo había invitado, y este devolviéndole el gesto le quitó el arma y comenzó a dispararla hasta hacerlo caer. Y cuando su armadura estaba a punto de dejar de resistir, Doroca detuvo a Donis, pero por otro lado las brujas se habían descontrolado, porque una potenció la magia de las demás, para que así se desatara un ataque de petrificación, y otra lanzó un poderoso golpe serviente con el que se deshizo de muchos. Así que otra chica usó sus hordas de insectos para barrer el piso con los soldados, así como lo hizo otra bruja de las plantas, y la que dio el golpe final fue Ofelia, quien con su magia del juicio reunió a todos los soldados en una bola de carne. Pero una vez que Ofelia creyó que tenía la partida ganada, apareció otro escuadrón para seguir combatiendo, y ahí fue donde esta señora supo que las querían aplastar con los números. Y en la estación central, mientras se llevaban la señal de la batalla, allí los directores le reclamaban a la directora Teta, el haber dejado que las brujas se hayan refugiado en la luna, pasando por alto su seguridad. Sin embargo, para el director de inteligencia, un tal Shirosagi no le pareció mayor problema, porque total, ya la gente no cazaba brujas, aunque para el caso concreto de Yamato era un asunto distinto, porque viendo el estado crítico en el que se había quedado su hermanita Yuki, se prometió vengarla para luego irse a vivir a un lugar tranquilo, ya que como le dijo a Teta, esa chica desde pequeña lo siguió, y Yamato recordó a su hermana, y eso le dio fuerza para seguir luchando. Y mientras el prota había mantenido la ventaja, este la perdió una vez que este tipo activó su armadura a una capacidad del 500%, y una vez así no dio oportunidad a más nadie, porque con un ataque de espada llamada Flor Abierta, con eso desvivió a todas las brujas que estaban alrededor de la cúpula, dejando a casi todas troceadas por la mitad, y Doroka apenas sobrevivió porque su amiga Ana activó su poder de anulación de muerte al duplicar su cuerpo, sin embargo eso lo hizo a costa de perder literalmente la cabeza, y Doroka viendo esa cruel escena lloró por su amiga sin explicarse por qué tenía que suceder todo eso, mientras que por su parte Adonis quien había esquivado ese ataque a duras penas contra Takuayamato, y esta vez reforzando su cuerpo con magia de nuevo volvió a tomar ventaja, y este tipo más se frustraba, pero aún así le pudo dar un golpe fatal al prota, aunque este se dejó para clavarle una gigante espada que le quitó un brazo, y cuando las brujas viéndose en una situación tan grave intentaron ayudar a Adonis, pues otro escuadrón había llegado y las había comenzado a aniquilar, y para terminar de completar Yamato estaba perdiendo el control, y solo quería acabar con el prota porque hasta ahora había demostrado lo peligroso que era, así que aumentando el calibre de su armadura, este lo llegó a corralar de nuevo para esta vez y tenerlo en sus manos y acabarlo, pero a último momento este tipo detuvo su espada al escuchar la voz de Doroka, y al parecer no solo había sido él, sino también todos sus soldados, y resulta que Doroka había activado su magia de amor, Mandragora, con la cual todos los hombres lo obedecían, y de esta manera esta waifu pudo salvar al prota, y este diciéndole que acabara con ellos de una buena vez, Doroka simplemente ignoró esas palabras, que también eran apoyadas por sus compañeras brujas, pero lo que esta waifu quería era detener esta matanza, y solo le pedía al director Yamato que se fuera y las dejara en paz, sin embargo la voluntad de este tipo era lo bastante fuerte para recordar que era un soldado fiel a su imperio, y liberándose de la magia de la waifu comenzó a golpearla sin contenerse, y así se iba conforme recordaba que por culpa de la magia su hermana se había lastimado, y así prosiguió lastimando por completo el rostro de Doroka, y este reprochándole toda la matanza que había ocurrido, la pelirrosada también le replicó diciendo que ellos también habían acabado con muchas brujas, antes que ellas, y este tipo sin saber cómo responder, Doroka volvió a activar su poder en él para que diera la orden de retirada, y cuando a él en su mente se entrega el cálido abrazo de una Doroka maternal, el prota no le dio oportunidad para reconfortarse porque aprovechó en terminar con este tipo, porque le hizo saber a la waifu que debía dejar de ser inocente, y más bien debería usar esa magia para acabar con la humanidad, y fue así como le tendió su mano, mientras tanto el emperador recibía las noticias de la avanzada contra las brujas, y aunque le informaban que no se sabía muy bien la situación en la luna, el soldado aseguraba que las brujas estaban en clara desventaja, y era cuestión de tiempo de que fueran arrasadas, y en ese instante el emperador quien estaba con su reina parecía que poco a poco se enloquecía conforme escuchaba la victoria sobre las brujas, y como ella estaba algo enloquecido, comenzó a buscar la aprobación de la reina como si fuera un niño, y el soldado viendo la situación le pareció un poco raro, pero no tuvo tiempo de procesar tanto porque en ese momento la reina pareció haber activado la misma magia de Doroka en el rey, y este perdidamente enamorado de su reina, obedeció la orden de que se lanzara por el precipicio, y este rey extasiado cumplió tal mandato como todo un hombre enamorado, y es ahí donde se nos revela que la reina en realidad era una bruja, y en ese momento detuvo al soldado que informaba sobre lo que decía, e hizo que diera una versión conveniente de los hechos, y aquí es donde nos enteramos que la reina era una bruja que traspasaba universos, y se llamaba Dorotea, una versión alterna de Doroka, pero masicópata, y es que al parecer estaba obsesionada con el prota, y le ordenó al director de inteligencia Usagi que fuera detrás de Adonis, exhortándole que esta vez deseaba que el Adonis que trajera esperaba que no fuera un idiota como el anterior, y es aquí donde ya sabemos que no es primera vez que esta bruja ha hecho esto, y dado a la naturaleza de su magia que solo funciona en hombres, ese es el motivo por el que ella emprendió un ataque contra las brujas porque no le importaba desechar ese mundo, sino que quería a su Adonis, a quien parecía amarlo desde hace universos atrás, y pues bueno, después de todo este plot twist, volvemos con el prota y Doroka, en donde ella lo abofetea ante tal oferta, y Adonis conformándose con que ella no deshiciera su magia de mandragora, él comenzó a chingarse al resto de soldados paralizados, en la que una vez Doroka ve todo el desmadre que causaba al prota, a regañadientes estuvo a punto de detenerlo con su magia, pero este se le acercó amenazándola para decirle que si lo detenía, ella moriría, así que sin más opción, la waifu dejó al prota acabar con todos los soldados, habiéndose arruinado su deseo de empezar a hacer la paz, pero en eso el prota toma la cabeza de Yamato, y con su magia imita la voz de este tipo para dar la orden de regreso, y Adonis disfrazándose de soldado espera ser teletransportado hasta la tierra, después de haber dicho que todas las brujas habían sido aniquiladas, y tomando por la fuerza Doroka ya que su magia resultaba muy útil para su lucha contra la humanidad, esta waifu intentó escapar de él, pero al final no pudo, y la directora Teta sabiendo que el Yamato que habló no era el real, solo dio la señal de la teletransportación para esperar a Adonis con sus armas para acabarlo una vez él llegara, y era tal como lo esperaba la doctora Teta, pero mientras todo el equipo de guardias esperaba la entrada de teletransportación, nada más vieron señal de llegada, dieron orden de disparo que pretendía deshacerse del prota sin darle un respiro, pero Teta se dio cuenta que no había llegado nadie, ahí fue que supo que Adonis les había visto la cara, y es que resulta que a último momento de ser transportado, el prota cambió de coordenadas para evitar entrar en la boca del lobo, es de esta manera que él junto a Doroka aparecen en medio del desierto, y así es como comprueban que habían llegado exitosamente a la superficie, sin embargo Doroka estuvo jode y jode que quería volver a la luna con sus amigas, reprochándole al prota por haberlas utilizado como una cortina de humo, y fue así como la waifu supo que llevando a los humanos hasta ese lugar, era que el prota podía regresar a la tierra, pero esto a costa de la vida de sus compañeras, y ante esto Doroka luego le recriminó a Adonis por haber dedicado su vida a la venganza, que no ganaba nada destruyendo a la humanidad y todo eso, y fue por esto que Adonis se cansó y confrontó a la pelirrosada diciéndole que se decidiera, porque si andaba en plan de defender a aquellos quienes habían destruido a sus propias amigas, pues qué sentido tenía que lo siguiera, aunque el prota la tomó a la fuerza, y fue allí donde Doroka dijo que si seguía ese camino de violencia, traería más violencia, por lo que ella quería que parara, además de que ella siempre había sentido curiosidad de conocerlo, ya que era ese aprendiz de la bruja que conoció los dos mundos, el cual podría ser el puente entre ellos, por lo tanto la waifu solo quería que el prota mantuviera la vida que Chloe le dio, y también le dio a entender que la venganza no cura las heridas, y Adonis al escuchar esto y teniendo muy cerquitas a esta chica, le dijo que a diferencia de lo que ella dice, la venganza es lo único que él tiene para vivir, y que esa es su única manera de mantener a Chloe en sus recuerdos, y es que es así como sabe que ella estuvo en su vida, por eso es que él seguía ese camino, pero cuando dijo eso, a Idoroca se dio cuenta de las graves heridas del prota, y fue en ese preciso momento que ellos dos estaban siendo observados por personas que vivían en ese desierto, y creyeron que la parejita que veían estaban haciendo cosas en medio de la nada, fue por eso que el jefe Punch de la banda mandó a capturarlos por si esos chicos tenían algún botín consigo, sin embargo estos tipos no iban con malas intenciones, porque una vez el prota despertó se vio en un sitio desconocido pero con las heridas tratadas, y mirando a su alrededor se encontró con Punch, quien le explicó más o menos la situación, y le contó que fue gracias a Doroca que él pudo ser rescatado, entonces Adonis sabiendo que estaba en el páramo, el lugar donde la revolución tecnológica abandona a quienes no pueden entrar en el imperio, luego fue que cayó en cuenta que su waifu no estaba cerca, y al escucharla en medio de una horda de tipos, este se asustó porque pensó que le estaban haciendo algo malo, y fue hasta que se acercó que vio como Doroca intentaba manejar una moto, y Adonis hizo que la chica perdiera el control y se cayera de una, y viendo como esta pelirrosada se divertía con los demás, el prota le costó creer que estaban a salvo, y Doroca dándole unos muñequitos tejidos a muestra de perdón por haber ignorado sus heridas, este las desechó porque había que tener prioridades, y mientras tanto el prota no tuvo de otra que pasar el rato en ese lugar para descansar, mientras que Doroca disfrutaba con todos ellos, ya que el jefe Punch hizo una fiesta en donde la waifu servía de camarera, sin embargo Adonis andaba con cara de pocos amigos, y no entendía como la chica después de haber pasado por tal pérdida seguía sonriendo, y celebrando con todos ellos, fue así como él sin soportarlo más colocó analgésicos en las bebidas, e hizo dormir a toda la gente para escapar, y después de tomar un arma Doroca se asustó porque pensó que el prota iba a desvivir a todos ellos, pero este le dijo que no haría eso, y que viendo como la chica se comportaba notó lo incompatible que eran, pero la waifu le aclaró que si se portó tal como lo hacía, era para guardar las apariencias ante los demás, porque ciertamente si le dolía lo que pasó, pero tenía que ocultar sus sentimientos para sobrevivir, y aún así Adonis la dejó atrás porque no quería que la chica se convirtiera como él, y fue así como el prota dejó una desconsolada waifu que cuando llegó el siguiente día, todos notaban la aguitada que estaba, y creyendo que Adonis como su novio la había terminado, no fue hasta que Punch habló con ella, y habiendo reconocido al aprendiz de la bruja, él le contó a ella que lo había conocido antes cuando una vez Chloe lo salvó, y ahí fue donde Punch dijo lo increíble que era vivir por alguien que valía más que el mundo, entonces Doroca, a consejo del jefe, fue a perseguir a Adonis, porque supo que desde antes él siempre había sido una amable persona, y por eso cuando el prota creyó que lo perseguían hizo que la waifu le sacara una sonrisa cuando la vio, porque entendió que esa torpe chica que no tenía remedio, al menos dentro de todo, quería acompañarlo en su solitario viaje de venganza, mientras tanto en la ciudad capital la gente estaba expectante ante la coronación de una nueva reina, y todo el mundo hacía colas para ir a una especie de concierto en el que se había paralizado toda la ciudad, y así era como la fuerza del imperio se estaba movilizando en secreto, fue así que cuando llegó el momento indicado las luces se encendieron para que la gente viera a su reina Dorotea, y de esta manera ella comenzó a hacer un concierto como una idol, robándose el corazón de sus admiradores, aunque esto lo hacía gracias a su magia, y conforme la canción pasaba todos perdían la cabeza por su reina, y así como todos en el reino la veían también sus enemigos, sorprendiéndose de lo irónico que era que una bruja se convirtiera en reina para acabar con sus propias compañeras, y pues sí, esa era la loca de Dorotea quien una vez se montó en el escenario, mandó a cortar cabezas a diestra y siniestra tras de escena, para evitar los potenciales peligros, y este concierto también lo veía Usagi, quien se sorprendía del poder de su amiga de la infancia, la cual ahora era una diosa que se había enamorado de Adonis, y aunque el Adonis de este universo era otro, Usagi haría lo que sea para encontrarlo, y como no contaba con una señal de localización, él comenzó a usar sus manos mecánicas para este fin, sin embargo el prota andaba en un lugar del desierto manejando con su chica, y aprovechando que ellos dos estaban asincerando, Adonis le preguntó a Doroka que al tener esa conveniente magia del amor, ¿por qué sabes que se conocieron no la usó con él para llevarlo frente a Ofelia? Y la waifu contestó que si hubiera hecho eso, no hubiera sido una bonita manera de verse por primera vez, y el prota aceptando su respuesta, prosiguió su camino en donde llegó hasta una especie de mar por donde transitaron, y conforme pasaban, hadas aparecieron a su alrededor dando alegría al paisaje, pero lo que se encontró más adelante fue diferente, porque Adonis y Doroka llegaron a un pueblo desolado donde no había quedado nadie, y mientras ellos dos fueron a explorar, la waifu le mostró las cosas que le había dado Punch, para que sobrevivieran en su viaje, sin embargo Adonis a esto no le prestó tanta atención, porque quería explorar al pueblo, fue así como llegaron a una estación de policía hecha trizas, y Doroka acompañando al prota con prisa, diciendo que no estorbaría, pues al final terminó entorpeciendo el recorrido al asustarse con un ratón, y una telaraña y hasta tropezándose con una grieta, y el mayor colmo fue cuando se encontró con un holograma, y creyó que era un fantasma, entonces el prota tranquilizándola siguió explorando hasta que escucharon una canción, una canción bien triste de un señor que le cantaba a su amada Sasha, porque Adonis y Doroka viendo a este tipo supuestamente encerrado, al parecer era la última persona del pueblo quien no quería irse, porque tenía allí todo lo necesario, y Adonis dándose cuenta de lo que había en la cama junto al señor, le asqueó un poco la situación y se retiró, y Doroka preocupada por ese tipo encerrado, el prota le explicó que ese matrimonio no le hacía falta, y es que lo que la UEF no vio fue el cadáver cuerpo de la mujer de este señor, y es que al parecer esa señora había sido encerrada ahí porque la gente creyó que era bruja, y conforme todo el mundo se fue, se olvidaron de ella para dejar un marido bastante triste al no poder protegerla, y en su memoria estaría allí con ella acompañándola en su soledad en el más allá, y que esta es una historia que dio un sabor amargo al mostrar el lado oculto de la persecución de las brujas en nombre de la ciencia, de esa manera el prota se dirigió a una metrópolis que le dijo el señor de la cárcel que podía visitar, dejando atrás ese desolado lugar para así dirigirse a Mamuta, y el viaje en moto estuvo sin problemas, pero una vez llegaron a la entrada de esa ciudad no se esperaron lo que encontrarían, y es que de vuelta encontraron otra ciudad en ruinas, pero peor, porque esta pareció ser más próspera que el pueblo anterior, y la waifu quien antes quiso detener al prota para evitar que hiciera un desmadre, al final no fue necesario porque no había nada de gente con quien pelear, y en el camino a la única mujer que hallaron no terminó siendo una mujer, sino una madoa, es decir, una mujer mecánica un tanto peligrosa, porque nada más vio a Doroca, quiso llenarla de placer a pesar de que fue una mujer, y por eso el prota le disparó, para darse cuenta que en uno de los edificios se escuchaban algunos ruidos que parecían ser de otras madoas, entonces el yéndose investigar deja atrás a Doroca, quien se asusta al ver una montaña de escombros de estas robots, y del miedo tuvo el impulso de seguir a Donis, a pesar de que este se molestaría, y aunque fantaseara de que seguro el prota la trataría bien cuando recordaba las veces que lo conoció, pues no fue muy amable que digamos, inclusive dejándola abandonada una vez, pero bueno, Doroca era optimista y a Donis seguía explorando el edificio, sintiendo lo desolado que era ese lugar, hasta que atrapó a su waifu quien a regañadientes dejó que lo siguiera, y Doroca sintió esa brusca amabilidad de él, y así estuvieron hasta que encontraron la habitación donde se escuchaban ciertos gemidos, pero antes de llegar inclusive sentían el olor a muerte que desprendía ese lugar, así que cuando abrieron la puerta se encontraron con una perturbadora escena en la que estas madoas ya habían tomado conciencia, pero no sabían otra cosa que dar placer, y cansada de hacer el delicioso con alguien que ya no vivía, pues le pidieron al prota que la liberara de esa cruel vida, así que aceptando esa petición a Donis les disparó, por otro lado vemos a unos espías que eran enemigos del reino de Redia, que eran parte del reino vecino de Susure, y atravesaba las defensas que habían puesto sus enemigos, y es que con su velocidad las armas no eran problema, y parecían dirigirse a Mamuta, ahora de vuelta con Adonis, él continuaba recorriendo la ciudad, y le contaba a Doroca lo abominable que era el reino de Redia, y es que tal como había dicho su maestra, la ciencia mostró el verdadero rostro de la humanidad, y fue así como ellos demostraron en esa ciudad la degeneración que alcanzaron, y es que al parecer, el reino de Redia les vendía mujeres mecánicas especializadas en el delicioso, a cambio de sus mujeres, fue así como los hombres se entregaron a un desmedido placer a costa de las vidas de sus mujeres, e inclusive entre esas chicas había brujas también que fueron entregadas, entonces ante tal situación el prota debía hacer algo de inmediato, aunque ellos no notaban que espías del imperio Susure ya los habían ubicado para llevárselos a su propio país, para que ellos se convirtieran en armas contra el reino de Redia, pero en esa ciudad también había llegado Usagi, quien encaró a estos dos espías, y pues ya veremos que tal resultó este encuentro, por los momentos el prota estaba armando una especie de arma sónica que rodeaba un escombro de madoas aún medio vivas, y Doroka preocupada por si las iba a lastimar, a Donnie les aclara que las iba a liberar de su dolor, y la wife aceptando ese oscuro gesto de amabilidad, luego vio como el prota usó su magia para desactivar a todas estas mujeres mecánicas, quienes de algún modo la agradecieron con un suave gesto, y ya luego Doroka insiste en hacerles una sepultura, pero el prota dice que eso solo reconforta a los vivos, y que si de verdad quería honrarlas, debía transmitir ese rencor a la gente de Redia, ella se negó pero aún así agradeció estar del lado del prota, porque a pesar de su fachada era un tipo amable, pero luego el prota le reprochó la razón por la que lo seguía, y la wife un poco triste porque a Donnie le había recordado que en cierto modo había ido en contra de sus compañeras brujas, preguntándole por qué no lo dejaba, y si así lo quería le daba esa oportunidad, al final ella le dijo que entendía lo que había hecho en la luna, porque Ofelia y las demás lo habían utilizado, y pues al final fueron ellas quienes lo traicionaron, entonces por ese lado lo entendía, y pues no quería alejarse de su lado porque de algún modo quería protegerlo, y a Donnie viendo lo amable que era esta chica la aceptó, y dejó de lado esa idea de abandonarla, y más bien se pone a coquetear con los muñequitos que ella le hizo, aunque en eso no se dieron cuenta que su enemigo los había vigilado de cerca, y de esa manera Donnie se pone en guardia, porque este tipo parecía peligroso al haberles mostrado dos cabezas, además que de una manera algo rara había destrozado su moto, y para terminar de completar, este Shirosagi se presentó como un pez gordo del reino de Redia, y estaba ahí para llevárselo, y de esta manera estaba a punto de darse inicio a una dura pelea, esto al prota le viene bien, ya que deseaba encontrarse con alguien importante del imperio de Redia, para así eliminarlo, aquel hombre se llama Shirosagi, quien era básicamente el sicario número uno de dicho imperio, entre tanto Charmy le sirve como soporte a Shirosagi, puesto que es la jefa de la agencia nacional de inteligencia, que a propósito está compuesta por solo mujeres, como madres, mujeres solteras, ancianas, etc., las cuales vigilan y cuidan el reino, la chica desde un dron observa lo que está ocurriendo, y le pide al matón que acabe de una vez por todas con el aprendiz de la bruja, ya que no le gusta trabajar horas extra, volviendo con el tipo, está intimida al prota diciendo que cometió un grave error, diciéndole que aquellas dos chicas también iban tras el prota, puesto que hay varios cazarrecompensas y mercenarios que quieren darle caza, a la vez este se pone a jugar con los restos de las chicas, y esto hace que Doroka le grite, pidiéndole que dejara de hacerlo, Shirosagi en un solo movimiento y haciendo uso de su gran velocidad, llega hasta Doroka en la garra de las mejillas, esto encabrona la donis, el cual salva al waifu e intenta hacer su formulación mágica, pero el hombre le mete tremendo golpe que lo manda a volar, estrellándose así con una caza, pero el prota le dispara unas cuantas balas, aunque el tipo al puro estilo Matrix las esquiva, en eso nuestro prota al ver la gran destreza del sujeto se percata que es un cyborg, por lo que decide dispararle una bala gigante excusando su magia, pero una vez más el tipo esquiva la bala y se abalanza contra él, y en eso Doroka utiliza su hechizo de mandragora, que al parecer funciona ya que Shirosagi se detiene por unos segundos, por lo que a donis felicita a su amiga ya que si podrán interrogar al cyborg, pero este empieza a burlarse y afirma que el hechizo de amor, es el mismo que la reina usó con el rey para que este último acabara con su vida, nuestro prota y la wife o sorprendidos se preguntan por qué el hechizo no está haciendo efecto con el sujeto, por lo que este último se desgarra la ropa del pecho, mostrando así que ya está marcado por un hechizo de amor, que seguramente es también de la reina, en eso el tipo despliega sus manos robóticas de su espalda para atacar a los chicos, por la situación a donis le pide a Doroka que se marche, ya que su magia no sirve y estorbara un poco, al instante el prota recuerda cuando el emperador dijo las mismas palabras antes de desvivir a Chloe, que cuando una bruja no puede usar su magia es una simple mujer, pese a la situación Doroka no se rinde y trata de alzar una piedra pesada, mientras le dice al prota que aunque no puede usar su magia, ella siempre estará ahí para ayudarlo, puesto que no quiere que nadie más muera, a donis al escuchar las conmovedoras palabras le entrega a su amigo una espada bastante especial, la cual puede destruir el acero y él por su parte hace uso de una armadura neorapier, la cual es altamente resistible, asimismo al chico le da un pergamino de instrucción de esgrima a la waifu para que así ella aprenda, Shiro por su parte enfurece y les vuelve a decir que dejen de coquetear enfrente de él, enseguida este los ataca con las manos robóticas y Doroka que es algo torpe resulta haciendo un buen trabajo con su espada, ya que puede destruir varias manos, mientras que para nuestro prota no supone ningún problema, aún así la chica se termina cansando ya que las manos no paraban de llegar y éste incluso llega a caer, pero en eso a donis llega a su rescate y usa una formulación mágica llamada Geithnir, la cual es un tipo de escudo invisible y a su vez elimina varios robots, en eso a donis le dice a Doroka que se agarre de él ya que dicho escudo se convierte en una pelota, como si fuese una bola de cañón y enseguida va tras Shiro, Charmy quien estaba observando todo desde el dron le grita a Shiro que esquiva al prota, pero éste no le hace caso y le dice que no se preocupe, ya que él mismo puede contra eso, puesto que lo hará pedazos, Shiro llama de vuelta sus manos mecánicas a su cuerpo para obtener mayor potencia y así es como logra detener la bola de cañón de nuestro prota, debido a esto este último decide atacarlo, pero Shiro le lanza sus manos advirtiéndole al prota que no lo subestime y en eso aparece Doroka que se lanza con la espada en contra del cyborg, mientras a donis le grita que muestre su venganza a los humanos por lo que habían hecho con las brujas, Doroka logra darle en ambas piernas al robot, pero aún así para él no supone ningún problema y procede a quitarle la espada a la chica, mientras le dice que debe apuntar a la cabeza, para enseguida mandar a volar a Doroka y al prota gritando a volar, tras el golpe Doroka se encuentra ya algo mal, por lo que Shiro Sagi se acerca a la waifu para rematarla, sin embargo el prota la salva con su fórmula de Gavir, atando así de pies a cabeza al cyborg, pero cuando el prota estaba a punto de terminarlo, el tipo hace uso de sus manos robóticas y logra impedir que a donis lo elimine, en eso ambos cruzan un par de palabras para ver quién suelta a quién, al instante a donis le grita a su amiga que se agache, ya que viene algo por detrás y resulta ser una mano mecánica, la cual la termina de agarrar del cabello y la leva, cosa que hace que el prota se distraiga y Shiro logra liberarse, para de inmediato someter al prota con el resto de manos robots, y a continuación el desgraciado ordena a sus otros robots que dejen ciega a la waifu, mientras Doroka recuerda todos los momentos lindos que había pasado con nuestro prota, y una vez más a donis no puede hacer nada, mientras grita desesperadamente, y ya cuando el prota logra zafarse de las manos robóticas ya es algo tarde, puesto que Doroka cae al suelo ya ciega, en eso a donis corre muy preocupado hacia ella y a esta última le dice que está bien, aunque obviamente ya no puede ver, sin embargo el prota entra en shock al ver que la waifu tiene una hemorragia por las heridas causadas, por lo que intenta con sus manos detener el fluido, la chica por su parte le dice que se vaya y luego ya lo alcanza, en eso ambos son interrumpidos por Shirosagi quien empieza a burlarse de ellos y hacer el tonto, cosa que se enfurecerá al prota y de inmediato se lanza sobre él, empezando una nueva pelea entre combate cuerpo a cuerpo, tecnología y magia, luego el prota activa un hechizo el cual hace que las manos robóticas se pongan en contra de Shiro, ocasionando hacia una explosión que permita a nuestro prota y a Doroka desaparecer y esconderse en unas ruinas, mientras que el robot queda desubicado al no ver más a donis, una vez escondidos a donis logra cauterizar las heridas de Doroka, tras esto la waifu para aliviar su dolor empieza a contarle al prota una historia alterna de cómo hubiese sido todo, si no fuesen perseguidos, por ejemplo viviendo en la misma ciudad y yendo a la misma escuela y así es como nos damos cuenta que la waifu simplemente quería tener una vida normal, posteriormente debido al cansancio Doroka se termina durmiendo, entre tanto a donis recuerda que Chloe también decía lo mismo que Doroka, por lo que el prota se encabrona y vuelve a la pelea usando un gigante como el que él había utilizado en la capital, esto hace que Shiro se excite al querer pelear fuertemente contra nuestro prota, este último le dice al robot que le va a hacer lo mismo a su reina, cosa que enfureza a Shiro y ambos se abalanzan para seguir peleando, durante el combate el gigante termina desmoronándose, pero la chica salilesa ya que una mano de este la cubría, mientras esta sigue durmiendo, entre tanto el prota y el cyborg siguen su pelea, no obstante a nuestro prota le cuesta bastante poder acorralar al androide, ya que este es muy habilidoso, incluso termina aplastando al chico con una mano gigantesca compuesta por las mismas manos robóticas, volviendo con la waifu esta despierta muy confundida y empieza a buscar al prota, en eso llega Shiro quien la engaña haciéndose pasar por a donis, al instante vemos como Shiro Sagi tiene al prota en su mano y empieza a burlarse, aun así entre un suspiro nuestro prota le dice a la chica que huya del lugar, Shiro por su parte lanza al prota contra un muro, ocasionando que este termine clavándose una varilla en el hombro, mientras la mano robótica lo golpean, luego Shiro se desquita con la pobre waifu pero al final esta logra hablar con él, haciendo que este último baje la guarda y empieza a contarle como se había enamorado de la reina, obviamente por el hechizo de amor que esta había conjurado, de repente el prota le pide a Doroca que lo hechice con su conjuro de amor, cosa que la chica no quiere, pero termina cediendo al ver que si no lo hace ambos van a morir, por lo que la chica le pide perdón a Chloe gritando y lanza su hechizo, convirtiendo a Adonis en una máquina de guerra, de repente vemos un flashback de Doroca, cuando esta estaba en la escuela de brujas y las demás chicas sentían celos porque ella contaba con el hechizo de amor, que podía enamorar a los hombres, también se nos muestra como Ophelia le decía que ella era la oveja negra de las brujas, Adonis al convertirse en sirviente de Doroca por el hechizo, también puede ver los recuerdos de la waifu, por lo que el joven ahora entiende por qué la chica siempre quería ser dulce y pura, debido a esto nuestro prota le pide a la chica que lo utilice como quiera y así la waifu le da poder ilimitado, por lo que el prota ahora es invencible, Shiro al ver esto trata de escapar acobardado pero Adonis usando magia lo detiene, el prota totalmente poseído por el hechizo del amor empieza a darle tremenda madriz a Shiro, llegando al arrancar un brazo y un pie, esto hace que Shiro termine en el suelo y ya bastante golpeado, el prota aprovecha para invocar con su pluma un hechizo especial de congelación el cual le había enseñado Chloe, para así aplastar al cyborg de una vez por todas, en seguida comienza a nevar y Shiro en la desesperación decide volver a atacar con sus manos robóticas, no obstante esto resulta inútil, ya que Adonis está en modo bestia y automáticamente congela las manos robóticas, al instante Shiro le advierte a Oroka que el prota no soportará tanto frío, aún teniendo bastante poder, pero esto no importa ya que la waifu mantiene al prota cálido con un hechizo de llamas el cual regula su temperatura, en seguida Shiro al verse perdido se abalanza contra el prota, pero resulta de nuevo inútil ya que este lo congela, y así con tremendo poder de congelación el prota empieza a congelar toda la ciudad y sus alrededores, incluso llegando al frío a la zona de los motoristas, por lo que Punch manda a sus hombres a esconderse rápidamente antes de que la tormenta los alcance, cosa que no demora en llegar, mientras tanto en el servicio de inteligencia de Redia las mujeres pierden contacto con sus cámaras y solamente detectan una gran tormenta, gracias a los satélites, por lo que no son capaces de comunicarse con Shiro, en eso aparece el director Oz quien les dice que no será fácil acabar con el aprendiz de la bruja, y volviendo con el prota este termina abrazado por Doroka, la cual la agarra muy fuerte tras la tormenta, de pronto aparece del cielo el alma de Chloe, quien abraza a nuestro prota, mientras este empieza a recordar su promesa de usar la magia para ayudar a los demás, tras esto el alma de Chloe se marcha, y Doroka obtiene una armadura, sin embargo el prota termina desmayándose sobre esta última, a lo que la waifu le quita el hechizo de enamoramiento, y ambos terminan en una pose bastante romántica, en eso Shiro quien yace congelado, antes de partirse en pedazos, le pide a Doroka que le diga a su reina, que aunque no logró conseguir la encarnación, hizo todo lo posible, y que seguramente hubiesen podido vivir juntos felizmente en otra vida, luego Adonis recupera la conciencia, y le dice a Doroka que arreglará sus ojos, entre tanto Dorotea hace ejercicio corriendo por la ciudad, esto provoca que los ciudadanos se vuelvan locos por tomarle fotos y saludarla, al llegar a su palacio, esta le dice a sus súbditos que si los demás reinos no firman el acuerdo, Redia los invadirá, esa misma noche en pleno paisaje vacío, Doroka siente frío, a lo que el prota la cubre con una manta, Adonis le da las gracias por haberlo ayudado a derrotar a Shiro, pese a que le cuesta admitirlo, mientras que la waifu le dice que pudo sentir el amor que este siente hacia Chloe, sin embargo esta se pone a ligar un poco después de que el prota le vendara los ojos, ya que parecía que este la estuviese abrazando al estar muy cerca de ella, Adonis por su parte se ablanda un poco más con la waifu, e incluso le pide perdón por tanto estrago que cometió, y bromean un poco, luego tomados de la mano ambos se marchan para seguir su camino, por otra parte vemos a Yuki con su nuevo cuerpo de cyborg, quien jura vengar a su hermano Yamato, y ya por último Doroka por fin le dice al prota que la venganza no es mala, para así dar por terminado este anime, que no sé si vaya a hacerlo con venganza o con la típica escena de amor, pero bueno, si te ha gustado el video no te olvides de dejar tu like, suscribirte, y sobre todo dejar un comentario de que te ha parecido este anime, o que otro anime te gustaría que resumiéramos, por lo que sin nada más que decir nos vemos en un próximo video, goodbye.